Bien, compañeros, en primer lugar quiero saludarlos y me da mucho gusto que estén aquí con nosotros y les vamos a presentar el material que hemos elaborado el profesor Jesús Zúñiga García y su servidor, el profesor Raimundo Salas Morales. Es un libro de lógica que está siguiendo todos los puntos del programa. Yo lo que voy a hacer es, les voy a mostrar la estructura de la primera unidad y al mismo tiempo pues todas las unidades están estructuradas de esta manera. Por eso le he puesto a la presentación Conoce tu libro, es dirigido hacia los alumnos y por supuesto también a nuestros compañeros. Pues como todas las portadas de los libros contienen los elementos básicos, es decir, la editorial, el título del libro y los nombres de los autores, ¿no? En este caso el profesor Jesús Zúñiga García y Raimundo Salas Morales. La portadilla de la unidad contiene la unidad que se va a trabajar, el título y las horas en las que pensamos que se podría exponer toda la unidad. Yo dividí en dos partes la portadilla porque para que se viera un poco mejor y la pudieran ustedes apreciar. En el libro esta realmente es página 15 y página 16, algo así, ¿no? Entonces esta que están viendo ustedes ahorita es la continuación de la portadilla, ¿no? En esta parte voy a ampliarlo para que ustedes puedan verlo un poco mejor. En esta parte ustedes pueden ver que están los objetivos que se persiguen en la unidad. En todas las unidades nosotros ponemos un epígrafe que va relacionado con la lógica, con el pensamiento o con la filosofía. Esto para que los alumnos vayan conociendo el pensamiento de diferentes filósofos. Después viene lo que nos recomiendan mucho en los programas, a todos los cursos que hemos asistido, que son las preguntas detonadoras. Como ustedes saben, las preguntas detonadoras tienen la intención de despertar la curiosidad de los alumnos, de que se adentren en el tema a través de esta pregunta detonadora. Pero no solo es la intención el despertar el gusto, sino también es el hecho de despertar un pensamiento crítico como una reflexión. Yo y el Maestro Jesús platicamos ampliamente de cómo íbamos a empezar esta primera parte de la pregunta detonadora. Después de estar platicando un buen rato, decidimos que esta pregunta detonadora, o las preguntas detonadoras, las íbamos a hacer para esta primera unidad, por medio de una película ya muy conocida de ustedes y ya en el amplio gusto de los sinéptilos, que es el nombre de la rosa. Entonces, por favor, ahí alguien me pague. Entonces, las preguntas detonadoras van hacia dos conceptos básicos de este nuevo programa de lógica, que es el razonamiento y la argumentación. Entonces, para que ellos puedan responder estas dos actividades que van a hacer, que es distinguir el razonamiento y el argumento, lo van a hacer por medio de la película. Para acceder, van a tener el código QR, que los lleva directamente a la película, y también ponemos la liga por si hubiera algún problema. Entonces, los alumnos ven la película y tienen que distinguir, en cuanto a la pregunta detonadora, cuál es razonamiento y cuál es argumento. Como vemos, son dos temas centrales del nuevo programa de lógica. Después, nuestro libro se compone de la parte Exploros mis saberes. Entonces, esta sección es para ver con qué conocimientos cuentan nuestros alumnos y para que también ellos puedan comparar los conocimientos con los que cuentan y con los que terminan al finalizar la unidad. Al mismo tiempo, esto les permite analizar para saber cuáles son los temas donde estuvieron un poco más flojitos, donde presentan más errores y los puedan volver a repasar. Esta es la intención de esta parte. Como pueden ver aquí en nuestra hoja, también hay una parte que se llama Cuestiónate, la voy a ampliar para que la puedan ver. Esta parte de Cuestiónate tiene la función de tratar de adentrar al alumno al tema. Pero también, como pueden ver ustedes en esta segunda pregunta, tiene la función de reforzar la pregunta detonadora. Esto es para que el alumno se vaya guiando a lo largo de la unidad de qué es lo que nosotros vamos a ir percibiendo. Después vamos a tener nosotros lo que sería leer. Esta parte de nuestro texto, que es esta, está conformada de fragmentos de texto, de periódicos y en algunos casos de videos. ¿Cuál es la intención de este apartado? de que ustedes y los alumnos sitúen el conocimiento en condiciones reales. Como por ejemplo, tenemos aquí nosotros, ¿verdad? Un código QR también, que este código QR nos va a llevar a esta receta para el buen amor de Jaime Sabines. La intención es que aquí es un resumen de lo que habla más o menos este, esta receta para que el alumno la pueda ver perfectamente y además la conozca completa. ¿Sí? Esa es la, la, la intención y que entonces vea cómo el conocimiento que les estamos transmitiendo está situado dentro de una realidad. gimnasium son ejercicios igualmente de fragmentos de libros, periódicos y en algunos casos videos que estén dentro de la realidad que está viviendo el alumno, que estamos viviendo también nosotros. Entonces, estos ejercicios tienen la función de consolidar el conocimiento que han adquirido a través ya de la exposición del maestro y a través de la lectura. Estos ejercicios que se llaman así gimnasium, perdón, este gimnasium vienen exactamente después de que vemos cada subtema. Tenemos un sapiens sapiens. Como ustedes pueden ver, bueno, suena interesante sapiens sapiens, pero como está aquí en rojo, ven, realmente es una invitación a pensar. En estos sapiens sapiens lo que se hace es un concentrado de todos los temas que se ven en la unidad a través de preguntas. Es decir, que refuercen ese tipo de conocimiento que han adquirido. Tenemos para reflexionar esta parte es muy interesante dentro del libro porque precisamente aquí se hace eso que luego de dejamos un poco de lado que es reflexionar con los conocimientos que adquirimos de esta unidad pero a través de la lógica, es decir, esos conocimientos lógicos que adquirí me van a servir para reflexionar acerca de mis actividades. y esto y esto lo podemos notar muy claramente en la tercera pregunta. Si ustedes se fijan en esta tercera pregunta lo que estamos preguntando nosotros es ¿a ti el conocimiento lógico cómo te ha servido para presentarte ante los demás con tus acciones? o dicho en otros términos, vemos nosotros cómo entonces estamos aplicando aquí en esta tercera pregunta la parte actitudinal del programa de lógica. Entonces esto no lo podemos dejar de lado porque es una parte muy importante ya no sólo del programa de lógica sino de la pedagogía constructivista que quiere que siempre los conocimientos que nosotros adquirimos no sean nada más como algo conceptual sino que sea precisamente como algo que nos ayude a comprender mejor las situaciones en las que nos encontramos. Y todos, todas, todas las unidades tienen en algunos casos como en este listas de cotejo y en otros casos tienen rúbricas. Estas listas de cotejo y rúbricas son para ayudarlos ustedes en la evaluación pero no de todo el libro sino de esa parte que se llama Sapiens Sapiens. Es decir, con esa lista de cotejo que les acabo de mostrar se evalúan los ejercicios. En concreto la que les mostré es para la parte uno y la parte dos. Entonces con eso les ayudamos nosotros para que ustedes evalúen a los jóvenes alumnos. Toda esta estructura que yo les acabo de mostrar está presente en cada una de las unidades del libro. Entonces este esta es la estructura y a través de este pequeño paseo virtual les he mostrado entonces cómo está estructurada cada unidad de nuestro texto. por mi parte es todo no sé si las preguntas las dejamos yo creo para después y estamos aquí para hacer ese intercambio y diálogo que siempre nos vuelve a enriquecer continuamente. creo que ahorita sigue el maestro Jesús Zúñiga que les va a hablar un poco de los contenidos del texto. Muchas gracias profesor Raimundo. Adelante profesor Jesús le cedemos el uso de la palabra. Sí muchas gracias pues nuevamente un saludo y gracias por prestarnos su atención su tiempo un momento y pues sí me da gusto verlos ya después de tanto tiempo ¿verdad? y encerrados todos en particular Gerardo que no no tenía mucho desde antes de la pandemia nos habíamos visto durante mucho tiempo y pues me ha gustado verlo también por este medio por este medio bueno yo les voy a hablar un poquito acerca del sentido general digamos que le dimos al libro la intención de escribirlo era precisamente pues tener una herramienta para tratar los nuevos problemas el cambio de programa que se hizo en nuestra institución que ustedes seguramente ya conocen y entonces pues lo que intento hacer ahorita que en esta pequeña presentación que les voy a mostrar pues es darles una visión general de cuál fue digamos la orientación que le dimos al material para ver pues ponerlos a su consideración entonces les voy a presentar les voy a abrir la pantalla les voy a hacer una pequeña presentación y a partir de ella pues voy a explicarles esto que les había mencionado no sé si la pueden ver si se ve la presentación es el libro de lógica que ya muchos de ustedes conocen y le vamos a presentar como estaba pero también vamos a ver algunas novedades que después los editores les presentarán a ustedes para que pues la tengan también en cuenta y vean pues sus materiales entonces fíjense la principal digamos observación que vimos es al interior del nuevo programa en el objetivo en particular descubrimos primero que tenía dos digamos dos objetivos fundamentales uno en primer lugar pues era enseñar lógica proposicional para desarrollar ciertas habilidades muy concretas que aquí nos menciona en esto que acabo de resaltar en verde que es una herramienta para estructurar su pensamiento de manera ordenada coherente a partir del conocimiento de estructuras deductivas así como para evaluar ciertos tipos de argumentos científicos y de la vida diaria además le permite desarrollar su habilidad de pensamiento abstracto entonces eso es por una parte lo que se buscaba mediante la lógica proposicional desarrollar esas cualidades es lo que encontramos en el programa pero había otro aspecto otra parte que también quería desarrollar y se también propicia el estudio de los modelos argumentativos permite al estudiante comprender y examinar otros tipos de argumentación entonces aquí lo que notamos es que nos hablaba de dos tipos de argumentación un argumento que era desarrollado mediante la lógica proposicional y otro tipo de argumentos que eran tratados y desarrollados sus habilidades correspondientes mediante los modelos argumentativos entonces nos pareció que allá había un poquito de oscuridad de qué tipo de otros argumentos se habla cuando se habla de que se van a ser desarrollados por los modelos argumentativos tratamos y tratamos de investigar para dar un poquito de claridad también nosotros en cómo llevar a cabo ese planteamiento del nuevo programa y lo que descubrimos fue un poco en Aristóteles que vimos que algunos de los autores de los modelos argumentativos basaban también su pensamiento en este pensador antiguo y encontramos pues que hacía una distinción Aristóteles entre dos tipos de razón o más bien la razón aplicada en dos momentos distintos que fíjense quisiera yo leerles precisamente esta cita de Aristóteles que es la particular de la ética Nicomaequea el libro sexto pero que está esa misma distinción se encuentra en otros lugares de la obra de Aristóteles entonces hay en el alma dos partes dotadas de razón una mediante la cual contemplamos las cosas déjenme ver que aquí no es todo un poquito ya se cambió la imagen bueno ustedes lo leen bien ¿no? no aparece el texto ahí está ya quedó sí ahí está ¿no? bueno me puedes hacer el favor de leerlo que aquí yo tengo me tapa toda una parte tú Gerardo lo puedes leer por favor dice se está citando Aristóteles la ética Nicomaequea libro sexto dice hay en el alma dos partes dotadas de razón una con la cual contemplamos de entre las cosas aquellas cuyos principios no admiten ser de otra manera y otra y otra con la cual con la cual contemplamos las que lo admiten nadie delibera sobre cosas que no admiten ser de otra manera muy bien ahí hace esa distinción de la razón entonces habla de un uso digamos de la razón al cual se hace una demostración científica que puede ser digamos en la especie de la matemática por ejemplo que son cosas necesarias como dos más dos es cuatro por ejemplo de esas no hay deliberación se admite demostración pero no hay deliberación la deliberación estaría en los temas en lo que es posible no es posible una respuesta de ese tipo con la matemática sino que son temas en lo que la verdad o falsa de eso queda un poco ambiguo no se puede demostrar del todo por ejemplo en el caso tal vez digamos el tema del aeropuerto que si se va a construir en Texcoco que si se va a construir en Santa Dulucía etcétera es un tema que podemos aportar razones para las dos para los dos asuntos para las dos conclusiones y nunca quedaría firmemente demostrado cuál sería la opción más acabada más precisa sino que es un tema del que se puede puede hacerse de otra manera en cambio que dos más dos es cuatro eso no puede ser de otra manera eso es necesario que sea así entonces se aplica la razón a esos dos ámbitos digamos del conocimiento de la realidad y entonces el uso en el campo de lo necesario de la razón nos lleva dice Aristóteles a la ciencia a la ciencia dura pero el otro uso en el campo deliberativo podemos decir las cosas que se pueden deliberar porque pueden ser de otra manera se usa la argumentación y encontramos esa distinción en Aristóteles y entonces nosotros la usamos para dar claridad digamos en la en la propuesta del programa en el objetivo del programa entonces Aristóteles llama razonamiento a la primera parte cuando el conocimiento se aplica a lo necesario se llama como razonamiento y cuando se aplica a lo deliberativo a lo que puede ser de otra manera le llama argumentar entonces esa distinción y esa distinción fue la que nosotros seguimos en general podemos encontrar que podíamos hacer esta pues muy esta definición aunque dada de manera muy vaga muy general decimos que razonar es inferir una idea de otra pasar de una idea a otra que es lo que hacemos en la deducción en las deducciones de manera más acabada realizamos esa operación de razonar y en cambio argumentar es un acto comunicativo que tiene la intención de convencer precisamente como ahí en ese en ese ámbito de los temas deliberativos no se puede llegar a una conclusión acabada una demostración absoluta como dos más dos es cuatro entonces lo que queda nada más es tratar de convencer estás convencido de cierta postura de cierta tesis que tú manejas no se puede demostrar así como se hace en la ciencia exacta en la matemática entonces lo que es dar argumentos para convencer al otro está implícito en la argumentación la otra persona el otro entonces por eso es un acto comunicativo un razonamiento lo podemos hacer digamos en la soledad cada uno cada uno por su cuenta llevarlo a cabo y hacer la inferencia y pasarle una idea a otra y hacer pues esa 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 reducción que es digamos la operación de ejemplo más acabado de una inferencia pero en una argumentación no el argumento está implícito el otro está implícito la otra persona un razonamiento puede ser la parte de una de una argumentación pero siempre va a estar este acompañada digamos por otros aspectos no nada más el razonamiento cruz y más entonces basándonos en esa en esa distinción pues fue como organizamos todos los temas del libro y las primeras tres gran parte de las las primeras tres unidades pues hablan sobre todo del razonar que son las que corresponden al razonamiento lógico a la lógica formal podíamos decir a la lógica simbólica y las otras tres hablan más bien de la teoría de la argumentación fue digamos la manera que encontramos nosotros para darle un poco de claridad para apropiarnos también nosotros del nuevo programa y tratar de exponerlo y explicarlo de la manera más clara que encontramos entonces eso digamos es lo que está ahí en el fondo de cada una de la manera que organizamos los materiales en el libro y me parece como ya lleva unos cuantos años el libro que ha dado cierto fruto positivo que por lo menos nosotros hemos usado y también algunos de los compañeros todos ha usado y parece que pues si ha tenido cierto éxito en su funcionamiento en su desempeño y bueno entonces pues la intención es presentarles un poquito esto en general para que ustedes lo conozcan lo vean y por supuesto es un instrumento que está solamente al servicio de la creatividad y de la disposición y la experiencia que cada uno de ustedes tiene pero quizás pueda ser de ayuda y sobre todo en esta situación que ahora se nos presenta porque añadido a esto pues los compañeros de Sfinge le han dado pues un plus que es la de de ver a ciertas cosas que van a presentarse en línea que ahorita les van a hablar este pues nada más quería yo hacer esta pequeña presentación no quiero quitarles tampoco mucho de su tiempo sé que están pues ocupados preparando el siguiente curso que va a ser de una manera muy singular ¿no? que nos va a presentar de una manera muy distinta como nunca antes lo habíamos hecho entonces eso implica trabajo pero bueno queríamos presentarles esto para que fuera de su conocimiento y pues no sé dejo la palabra aquí al señor Edgar Prieto de Sfinge y supongo que si hay preguntas podrán hacerse posteriormente ¿verdad? un poquito más al rato y bueno reiterarles el gusto que me da verlos a cada uno de ustedes igualmente igualmente Chucho muchas gracias profesor Jesús qué tan importante ¿no? es la parte del razonamiento y la argumentación en esta vida y en todas las demás pero bueno entonces vamos a dejar las preguntas y respuestas al final vamos a dar paso ahorita a esta necesidad en esta nueva normalidad como bien lo estamos escuchando en estas clases a distancia entonces la intención de la editorial es precisamente apoyarlos y aligerar la carga de trabajo donde al existir un infinito número de plataformas que donde ustedes tienen que desarrollar esas actividades e implementarlas etcétera aquí la intención es facilitarles el trabajo donde ya estén precargadas las mismas entonces sin más preámbulo vamos a darle la presentación a Enrique Amaya que es el líder del proyecto sobre Sphinx Smart donde nos hará una demostración donde quedarán encantados adelante Enrique te cedo la palabra buenas tardes maestros muchas gracias Edgar les doy una cordial bienvenida para poderles presentar nuestra plataforma que en realidad es una plataforma que espero les guste yo creo que a mí también me toca dar clase a mí me encanta y lo que menos hubiéramos querido es que ustedes se tuvieran que adaptar a nosotros y tuvieran que utilizar además de nuestra herramienta otros recursos para poder complementar lo que ya tiene un libro tan completo como es el del maestro Raimundo y el maestro Jesús Uñiga creo que merece y merece la pena tener una plataforma al nivel de ese contenido y merece que la universidad tenga una plataforma como un reforzamiento como la presente Sphinx Smart yo creo que ustedes se merecen la calidad del libro con el cual ustedes nos hagan favor de adoptar se merecen una plataforma al mismo nivel ¿a qué me refiero maestros? bueno pues es que lo que pretendemos es que no le hagan ni tampoco les hacemos a ustedes la necesidad ni les creamos esa necesidad de estar bajando una aplicación de estar bajando un programa para que complementen o para que refuercen un contenido tan amplio como es el de nuestros autores en realidad lo que es Sphinx Smart es que les acercamos ese contenido que ustedes ya tienen en su libro impreso y que esperemos la verdad es que yo tengo la esperanza de que nos tengan en su escritorio y en su en su portafolios porque les garantizamos que todo lo que ustedes vayan a ver en sus clases todo lo que ustedes vayan a compartir a sus alumnos en el modo virtual es exactamente el mismo método de aprendizaje que utilizan los autores en su libro no les venimos a encontrar no nos venimos a encontrar con una plataforma ajena a su contenido es decir estamos completamente integrados el autor los autores fueron quienes diseñaron y desarrollaron estas actividades y lo único que nosotros hacemos es digitalizarlas hablar de un complemento en realidad sería injusto porque creo yo estuve leyendo una más de una tercera parte del libro porque a mí me encanta lo que es todo la parte lógica entonces hablar de un complemento en realidad sería injusto es un reforzamiento todo lo que ustedes vayan a ver con los muchachos en clase lo que vayan a ver ustedes con los muchachos en conferencia lo van a venir a reforzar con actividades también diseñadas por los autores entonces para para hablar más preámbulo creo que es mejor que les comparta mi pantalla y les muestre en realidad qué es Sphinx Smart Sphinx Smart es una plataforma completamente amigable con ustedes es una una plataforma completamente trabajada en línea donde ustedes van a tener la oportunidad de que cuando estén compartiendo sus clases los muchachos vean a la plataforma como un recurso de ustedes que vean a la plataforma como una extensión de lo que ya están viendo en sus libros y vamos a manejar tres métodos uno de ellos es el libro impreso que es indispensable porque es para que ellos trabajen en casa es indispensable porque también para arrastrar el lápiz a final de cuentas siempre va a ser una manera importante para recorzar ese aprendizaje que ya ustedes les están compartiendo a los muchachos luego viene el modelo en línea que es exactamente lo que yo les estoy presentando ustedes van a tener la oportunidad de que en el momento que estén conectados los muchachos puedan accesar inclusión en sus equipos así lo desean de que los muchachos después de la clase puedan estar reforzando lo que ya vieron con ustedes pero lo más importante de que esta clase se vuelva completamente colaborativa muchachos utilicen utilicen su libro ábran en la página tal en caso de que los muchachos traigan el teléfono en la mano ahorita yo les voy a mostrar cuál sería el tercer método porque en realidad vamos a agilizar el poco tiempo que ustedes tienen para compartir ese conocimiento tan amplio que la calidad de la UNAM tiene y la calidad de clase que ustedes ya deben estar compartiendo con los muchachos en este método entonces es tan fácil como empezar a navegar dentro del contenido lo que ustedes están viendo es completamente integrado a lo que ya traen en su libro impreso entonces desde las cuestiones pedagógicas como los métodos también para aplicar las actividades vamos desde lo más sencillo hasta lo más complejo para que los muchachos mediante un método de prueba y error ellos vayan distinguiendo la responsabilidad que necesitan en el momento de aplicarse a una evaluación es decir ese desarrollo de las TICS ya lo traemos integrado tanto dentro de nuestros libros impresos como la aplicación y la interactividad dentro de las clases en línea entonces vamos vamos contestando absolutamente las evaluaciones son ustedes miren cómo los muchachos tienen que estar leyendo el texto para después ir contestando lo que ellos consideren que es correcto continúan con ese método de aprendizaje de la comprensión y después la aplicación de esa comprensión mediante un método de evaluaciones y la ventaja es que ellos van a tener distintas oportunidades para contestar toda esta lectura que ellos deben ya estar leyendo de qué manera lo vamos a identificar les voy a ampliar un poco mi pantalla donde ustedes van a tener la oportunidad y los muchachos por supuesto para que en este en este foquito que ustedes ven aquí aquí tenemos tres oportunidades que los muchachos van a poder tener para que estén practicando una síntesis de lo que ya vieron en su primer bloque o en su primera unidad nosotros les vamos a entregar una carpetita electrónica para que con una agenda para que les de acuerdo a los autores a las recomendaciones de los autores ustedes deben aplicar estas actividades si no lo quieren considerar de esa manera porque ya van muy adelantados entonces ustedes pueden hacer uso de esta de esta de la plataforma en el momento que ustedes quieran entonces aquí vemos la primera oportunidad de tres que tenemos lo voy a minimizar entonces mediante este método de prueba y error los muchachos van a poder estar trabajando con sus actividades que cuando ya hayan contestado es únicamente darle clic a este avioncito y se va a sombrear esta parte de los círculos en rojo cuando yo haya contestado de manera equivocada si ustedes lo pueden identificar y verde cuando haya sido correcta pero no solamente eso ya que yo haya terminado de contestar mi evaluación tengo otras dos oportunidades dense cuenta que aquí se va se va mostrando los intentos que yo ya llevo en este caso son dos de tres entonces continúo con mi contestación de la evaluación es importante que los muchachos estén siempre siempre practicando en ellas siempre con el complemento del libro impreso tener esfinges mar de la mano para que puedan ir comprendiendo lo que ya aprendieron con ustedes lo que ya aprendieron en el libro impreso y al final aplicarse o auto evaluarse ya cuando hemos terminado bueno aquí me falta me falta una tengo agoto mis tres mis tres oportunidades maestro y es cuando viene lo 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 padre a mí me encanta porque esto les va a garantizar que los muchachos entre más estén practicando de manera alterna con su libro impreso y con esfinges mar a usted también le va a garantizar que el aprendizaje lo van van a ir evolucionando en esa adquisición de conocimientos por medio de la prueba y error mandamos aquí estuve mal únicamente activo mi foquito y en ese momento yo ya tengo mis preguntas las preguntas correctas yo no voy a poder checar cuáles son las preguntas las respuestas correctas mientras yo no termine de agotar mis intentos ustedes se dan cuenta que los bordes de cada una de las cajitas se ponen color verde significa que esas son las respuestas correctas de esta manera yo voy a ir trabajando como alumno el reforzamiento del aprendizaje entonces también les ponemos aquí con un foquito que estuvo incorrecta la evaluación con un foquito verde cuando yo haya contestado de manera correcta mi evaluación dense cuenta que no son las mismas evaluaciones son todas completamente distintas para que no se nos aburran los muchachos recuerden que un muchacho con tres segundos distraído me empieza a navegar por un montón de carpetas que ya tenga abiertas en su equipo y los perdemos maestro en este caso de manera a propósito yo le puse un intento de uno ya no puedo volver a reintentar porque no se activa pero pongo mi foquito y me pongo a estudiar de las palabras de los conceptos y las respuestas correctas que yo tenga que estudiar si se dan cuenta aquí ya aparece de nuevo mi foquito rojo porque la contesté mal vienen actividades tan diversas actividades tan lúdicas porque a final de cuentas a los muchachos los tenemos que poner a practicar pero jugando con una actividad y de esa manera también nosotros vamos a poder obtener un aprendizaje un aprendizaje adecuado para que no tengamos ese índice de reprobación porque ya estamos aplicando otro método por medio de otro modelo nuestro conocimiento y este es el tercer método maestro porque cuando ustedes quieran estar trabajando si los muchachos están trabajando con un equipo con una laptop o con una tableta ellos pueden de inmediato consultar su libro electrónico y de esta manera ustedes van a poder trabajar de una forma interactiva con ellos de una manera en que si yo quiero mostrar algo algún capítulo algún ejercicio que no venga en la actividad de esfinge smart alguna alguna lectura aquí yo ya tengo mi libro electrónico entonces de esta manera nosotros queremos hacernos partícipes con ustedes en quitarnos la preocupación y esa crisis que llegamos a tener cuando les compartimos una clave les decimos que tienen que accesar a determinada a determinado enlace a determinado link y empiezan las llamadas telefónicas empiezan los mensajes empiezan los envíos de maestro no puedo accesar maestro me dice que no maestro no puede entrar maestro por favor siéntase usted con la tranquilidad de que lo que nosotros le vamos a compartir son enlaces en realidad en el momento que usted nos haga favor de tenernos con usted para trabajar con nuestros libros en sus clases siéntanse con esa tranquilidad de que Esfinge Smart es lo más fácil es lo más lo más moderno inclusive hasta ahora yo no yo no conozco ninguna plataforma que primero que sea nacional segundo que sea completamente compatible con el libro del autor tercero que el autor haya se haya integrado en el trabajo primero del libro impreso y después con las actividades digitales todas esas actividades maestro que usted encuentra en Esfinge Smart nuestros autores fueron quienes las realizaron eso es un plus porque usted va a trabajar en ambos modelos con la creatividad de nuestros autores ustedes van a trabajar en ambos modelos con ese mismo método y esa misma solución que implica en vincular el contenido impreso con una clase digital también quiero hacerles una aclaración de que todas nuestras actividades todo Esfinge Smart es completamente responsivo es decir si ustedes si los muchachos van a trabajar en un teléfono ustedes vean como en realidad no hay ninguna no se distorsionan las imágenes aquí lo único que vamos a tener que hacer es trabajar por medio del menú trabajar por medio de estas rayitas que están aquí arriba que será nuestro menú no se distorsione en lo absoluto esa es una ventaja de Spinge Smart para que ustedes puedan sentirse con la garantía de que los muchachos van a poder accesar a todo contenido con su libro impreso que es indispensable con Spinge Smart cuando estamos dando clase a distancia y con el libro electrónico si su necesidad es tiene que ser rápida para que todos tengan abiertos en su equipo el libro electrónico y puedan consultar las páginas que ustedes deseen maestro esto es nuestro libro de lógica espero que hayan tenido una por lo menos un acercamiento al primer bloque a la primera unidad les garantizamos que nuestros autores trabajan absolutamente con todo el libro para que ustedes tengan un Spinge Smart o una actividad de Spinge Smart por cada unidad y por cada bloque no sé si tengan una pregunta yo les agradezco mucho su tiempo no les quise quitar más pero yo sí quería que tuvieran la oportunidad y que nos dieran esa oportunidad de compartir con ustedes una mini clase virtual para que nos identificaran y con esperanza de que ustedes puedan adoptarnos es todo muchas gracias maestros yo estoy abierto a todas sus preguntas y con todo gusto estoy para servirles gracias maestros muchas gracias enrique excelente esta presentación en la forma de cómo tú fungiste como alumno donde en este caso pues el empoderamiento de los profesores serán los guías y monitores hacia con sus alumnos profesores no sé si tengan alguna pregunta alguna inquietud alguna duda pueden abrir su micrófono o pueden escribirlo en el chat y damos lectura al mismo como ustedes lo deseen y se sientan más cómodos adelante profesores y pues vas tú pues supongo que tiene un costo para los jóvenes si muy bien profe y eso si quiere lo vemos al final en otra diapositiva para aclarar los costos y qué es lo que incluiría a mí lo que me llamó la atención bueno de entrada ya tener un libro virtual de lógica adaptado al contenido actual del programa de la nacional preparatoria pues es la ventaja porque que yo sepa otro texto de lógica virtual así no no aún no solo físicamente el texto impreso entonces ahí es una es una gran ventaja tener esta versión electrónica y por otra parte lo único así que me quedó un poco extraño es en la lista de cotejos que Rey enseñaba al principio me pareció demasiado rígida esa evaluación digamos entre comillas que se hace de la de lo que se está cotejando de que si el alumno razona y nada más vienen dos opciones sí y no entonces desde mi punto de vista me parece así demasiado rígido sí o no entonces este me parece que tal vez modificando la escala de evaluación y un poco poniéndola de acuerdo con nuestra escala de calificaciones es decir que un 10 utilicemos 10 9 8 7 6 5 como lo hacemos en las clases pero si quieres cámbiale un poco entonces al 10 notable al 9 muy bien al 8 bien así o sea como para para que haya niveles y matizar porque un sí o no me parece así demasiado tajante porque por ejemplo si le preguntas a un profe oye tus alumnos aprenderon a razonar sí o no entonces ahí dirías no pues yo diría que el 60% de los alumnos sí de cierto nivel y así entonces tal vez matizar la forma de evaluar esa lista de cotejo que se expone ahí flexibilizarla más bien no hacerla tan rígida de sí o no porque me parece que en la práctica las cosas no son no son así por eso tenemos una escala de calificaciones y se supone que el que tiene 10 pues es el excelente y el que tiene 6 pues es el que panzó el que más o menos ahí la lleva y se debe ver esa diferencia el alumno de 10 debe razonar más rápido y mejor que el alumno de 6 supongo yo entonces es lo único así que de momento me saltó todo lo demás está muy chicles felicidades por el libro colegas muchas gracias profesor Jesús a ver nada más este tantito agrego ok si este vamos a tomar en cuenta tu observación para la próxima edición y corregirlo poner una escala así una lista de cotejo o una rúbrica cualquiera de las dos que sea un poco más amplia para que muestre con mayor eficiencia el instrumento que tanto aprendió el alumno muy bien gracias por la observación gracias profesor Raimundo aquí tenemos a la maestra Xochitl que acaba de levantar la mano adelante maestra Xochitl administrativa la pregunta sí pero me refiero al acceso como ustedes lo dan es con el pago que hacen los alumnos pero cómo hacen para que nosotros los maestros tengamos acceso a la plataforma bueno aquí ya serían dos aristas bien como usted lo menciona maestra igual manera pues hay que tener un control y comunicación con ustedes y en efecto aquí por parte o de manera interna en la editorial tendríamos ese control con un número de licencias con base a la compra de los libros impresos si usted me dice oye sabes que son 50 estaríamos dando de alta 50 licencias para que los chicos se puedan conectar y tener acceso a las actividades pero entonces eso significaría que nosotros tendríamos que tener el control de los que lo compran no el control en ese sentido tenemos también a nuestro compañero a este Israel y a su equipo que son los que están en contacto con las escuelas nacionales preparatorias y en ese sentido ellos son los que tendrían el control y ya nada más ustedes nos estarían auxiliando en el sentido oye sabes que pues este mi grupo es de 50 alumnos por mencionar algo y entonces con este Israel oiga sabe que maestro pues bueno nosotros nos ponemos de acuerdo con diferentes puntos de estrategias que ahorita a continuación lo vamos a a detallar un poquito más y de igual manera pues para salvaguardar lo que es la salud tanto de los alumnos como ustedes como docentes y también de la fuerza de de ventas ¿verdad? entonces este por ahí estaríamos encaminados maestra Xochitl no sé si este a eso obedecía su pregunta sí gracias perfecto ¿alguna otra pregunta profesores? acerca del material o de la plataforma aquí como ustedes pudieron darse cuenta de una manera muy afable aunque no tengamos el dominio de las habilidades digitales al 100 pues eso es una gran ventaja en el sentido de que podemos irlo reforzando aprendiendo por cuenta propia o que de igual manera pues en este sentido como yo les mencionaba al principio que ustedes sean los monitores y los guías de las actividades ya sea que los chicos vayan reforzando en casa o que en su plataforma de confianza pueden estar dando la clase de distancia y reforzando la misma y que entonces los chicos vayan desarrollando las actividades y que ellos sean los que vayan trabajando y no ustedes que en ese sentido pues que considero yo que aligeramos la carga de trabajo no sé si coincidan con nosotros profesores ¿Algún otro comentario profesores? Redondeando lo que comentaba el maestro Bustamante yo creo que una de las principales características de la plataforma es que no es una plataforma extranjera no es una plataforma donde como usted bien lo decía maestro es un libro de un autor de casa y la plataforma ¿por qué no? tiene que ser exactamente de casa yo veía injusto maestro que ustedes tuvieran esa creatividad y esas observaciones y las editoriales así de fácil les contestaban hijo de maestro es que no se puede porque como es estadounidense la plataforma o es española o es inglesa entonces pues no no se puede de todos modos muchas gracias creo que no va por ahí creo que una plataforma se tiene que adaptar a su método se debe adaptar a su sistema y es injusto decirles decirles que no no maestro esa sería yo la verdad es que aplaudo mucho su observación maestro Bustamante y creo que es algo que ya debemos superar que muchas editoriales aún aún están casadas con lo extranjero y creo que no va por ahí yo creo que lo más importante profesor Jesús nuestras actividades son actividades adicionales al libro no es un espejo de libro entonces esas actividades que tanto el profesor Jesús el profesor Raimundo nos están apoyando son adicionales para reforzar el aprendizaje en cada una de las unidades ¿sí? muy bien este yo creo que el profe Jesús quiere hablar sí brevemente nada más un comentario claro que todas esas instrumentos rubricas eso que hacemos son pues opcionales no pretendemos pues que la siga el profesor de cabo a rabo sino que sabemos de la autonomía de los profesores de la preparatoria de su creatividad y es solamente un instrumento que no va a darle todo claro que en cuanto como tú en efecto notaste pues esa deficiencia del instrumento pues evidentemente tu creatividad y tu conocimiento del tema pues la reemplazaría ¿no? le daría pues el complemento que requiera pues en general pues es un instrumento que se presenta para acompañar la labor pues harto complicada y harto profesional que en general los maestros de la preparatoria tienen ¿no? entonces pues en ese sentido ¿no? el cambio de esa particular de esa labor pues sería hasta la próxima edición pero ahorita digamos no sería posible de inmediato pero de todos más lo tomamos en cuenta y gracias por los comentarios y bueno nada más eso es lo que quería comentar excelente muchas gracias profesor ¿algún otro comentario? usted maestra María del Carmen ¿cómo cómo visualiza la plataforma muy afable? si ya se visualizan ustedes el resto de los profesores es una cosa muy práctica nosotros tenemos también ya las aulas virtuales para que los profesores que usen Moodle puedan acceder pero esta es una cosa también bastante práctica entonces es una buena opción me parece que ahorita en el mercado no hay ninguna otra Pearson no tiene eso tiene Pearson es el libro es la editorial donde las Gavis tienen sus libros ¿se acuerdan? maestros ahí es donde están los libros las Gavis pero creo que no tienen algo parecido a esto me parece excelente muchas gracias maestro maricarmen oye enrique no sé si nos puedas complementar por ejemplo esa parte de que dice la maestra maricarmen que trabajan con Moodle ¿cómo es esa vinculación? ¿se puede no se puede? ¿se tienen que registrar aparte o pueden usar el mismo? maestra la verdad es que qué interesante pregunta el maestro Bustamante usted creo que son de las preguntas que valen mucho mucho dejan esa continuidad para decirles y aclararles muchas cosas la ventaja de trabajar con Sphinx Smart es que si ustedes van a compartir con sus alumnos las clases mediante el Moodle de la universidad entonces ustedes van a tener la oportunidad de convertir esas actividades formativas las pueden convertir en una actividad sumativa entonces si en un determinado momento ustedes quieren llevar una calificación sin que porque es bien fácil decir arrastren el lápiz maestros la verdad es que cuando uno tiene ciento y tantos alumnos uno se hace bolas y ya no se acuerda entonces se pueden volver sumativas porque como comentaba la maestra y no tengo aquí todas las terrazas ¿qué pasó ahí? sí entonces estas estas evaluaciones se pueden volver sumativas en el momento que se integre la actividad al módulo de la universidad entonces ustedes ya pueden tener un seguimiento de cada uno de sus alumnos y ya ven que mediante el módulo ustedes también bajan sus archivos en excel y ya tienen las calificaciones es compatible otra de las cosas de lo que comentaba el maestro Bustamante es esa ¿no? ¿qué tanto puede ser vinculable o qué tanto puede ser adaptable una plataforma pues en realidad es esto nosotros no le vamos a decir que no se puede porque en realidad si nos vamos a adaptar ustedes se tiene que poder absolutamente todo cuando sea posible dentro de ello si ustedes quieren tener nada más las actividades formativas lo pueden compartir como yo lo hice en este momento lo pueden compartir por Classroom y si ustedes tienen la instancia de módulo también se puede integrar maestra entonces de lo por hecho que para el seguimiento para la traza para todo el historial de las actividades de los alumnos se puede integrar maestra muy bien muchas gracias a ustedes muchas gracias maestros bueno vamos atendiendo la respuesta del profesor Alfredo Cante aquí queremos presentarle lo que serían los costos de igual manera en Editorial Esfinge pues somos sensibles a esta situación que estamos atravesando y más que nada la parte económica con lo cual pues no quisimos incrementar los costos por la operatividad de la plataforma entonces aquí nos va a complementar la información este Alejandro si nos ayudas por favor Alex miren profesores lo que nosotros estamos ofreciendo es un proyecto educativo digital Esfinge este proyecto en que consiste profesores como de alguna manera van a estar trabajando ustedes de una forma híbrida con sus alumnos aquí aquí es importante que pues los jóvenes puedan tener su libro impreso entonces adicionalmente adicional para que de alguna manera ellos puedan estar trabajando desde casa este adicionalmente a eso les estaremos entregando a cada docente el libro digital el libro digital este ya está cargado en nuestra biblioteca virtual en donde ustedes pueden dar sus clases por medio de cualquiera de estas plataformas zoom meets o cualquiera de esas plataformas y la más importante la más importante es la que nos acaba de presentar ahorita Enrique Amaya que es nuestro líder del proyecto que son actividades insisto no son libros que sean un espejo este de 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 libro este como decía la profesora Mari Carmen si puede haber muchas propuestas en el mercado pero pues todos son básicamente un pdf del libro nosotros lo que hicimos son actividades interactivas adicionales que refuerzan el aprendizaje con los jóvenes entonces todo esto profesores si ustedes se fijan el precio del libro desde el año pasado cuesta 295 pesos ese es el precio que hemos estado manejando desde el año anterior este no estamos incrementando precios por la parte digital este la verdad es que si esta si ha sido una parte de sensibilidad de parte del editorial de nuestro director general en donde si pedimos que se mantuviera el precio porque ahorita yo creo que es un momento de apoyo hacia la educación entonces todo lo que es el paquete lo que es el libro impreso el libro digital y las actividades digitales es el precio de 295 pesos que es el precio de lista se maneja un descuento adicional ese descuento adicional que va de acuerdo a los materiales que ustedes pudiesen estar adquiriendo eso de alguna manera ya lo tenemos que ver con nuestro representante Israel Israel Trejo está Jorge Rivas que con ellos pueden ver ese descuento adicional tenemos un plan B profesores entonces el plan B muchos profesores nos han pedido que nada más sea la parte digital sé que mucho de los temores que hay hoy en día es la parte de los contagios que puede haber por parte de la epidemia entonces esta parte si la hemos estado cuidando en el sentido de que aquí lo importante y sentimos que para ustedes como docentes requieren el apoyo de un libro físico pero si al final ustedes nos dicen sabes que nada más queremos el libro digital este tendría un precio de 270 si se fijan la diferencia entre uno y otro entre el libro con el libro impreso y el libro digital no hay mucha diferencia y les voy a explicar el motivo por qué profesores para llevar el control del libro digital porque pues se tiene que hacer la venta todo por la parte de la tecnología nosotros tuvimos que contratar a un externo este externo pues tiene que de alguna manera llevar el control desde la venta de cada una de las licencias desde la parte de los controles porque debe tener una vigencia cada una de ellas y esos costos de la parte tecnológica si es muy alta y por eso es de que el precio pues es muy similar si el alumno adquiriera de una forma física el texto entonces cuáles son las medidas que estamos teniendo profesores para que ustedes tengan la seguridad de que no vamos a correr el mínimo de los riesgos en cuestión de los contagios ante esto este en el editorial esfinge cada semana está sanitizando nuestros almacenes para de alguna forma este insisto corremos los menos riesgos cuál es el otro de las medidas que de alguna manera estamos teniendo por cada libro que de alguna podemos buscar una estrategia de venta de los materiales esto tiene que ser por medio de nuestros representantes en donde se puede desplazar por medio de un en una papelería este en donde pueden estar entre o se pone un stand en un lugar estratégico donde cada libro tanto por seguridad de los padres de familia de los alumnos y también de nuestro personal que estaría ahí interviniendo se haría la sanitización por cada libro que se esté entregando podemos buscar mecanismos en donde si no queremos que no requieran ustedes manejar efectivo en este caso los jóvenes podemos manejar ya sea un que puedan estar depositando directo en las cuentas de la empresa en las farmacias tenemos un convenio con farmacia Guadalajara para que puedan estar realizando el depósito y contra ficha se entrega el libro físico entonces si se fijan este profesores estamos manejando diferentes mecanismos que de acuerdo a las necesidades que cada uno de ustedes requiera podamos llevar a cabo alguna duda pregunta profesores profesor Alfredo queda contestada la pregunta tiene apagado su celular este su micrófono profesor Alfredo abre el micrófono Alfredo gracias queda aclarado gracias este profesora Xochitl que parece que usted también tenía una duda referente a de si ya entiendo que al generarse el pago se genera una contraseña y así es la así es la cuestión sí gracias entonces alguna otra duda que tenga que tenga que tenga profesores está claro todo complementando la propuesta como pueden visualizar en la pantalla también existe la guía del maestro que precisamente los autores la desarrollaron entonces para complementar lo que sería el proyecto educativo pues estaríamos hablando de lo que son los materiales impresos digitales las actividades interactivas guía del maestro y de igual manera pues podríamos manejar alguna capacitación para ustedes para la formación docente pues eso está muy bien lo de la capacitación docente me parece muy bien muy muy ad hoc para que el docente ya vamos a empezar con con los niños de cuarto empezamos el 28 así que estamos ya con muy corto tiempo de hecho disculpen que que me aproveche de su sesión pero les aviso a los maestros que empezaremos a tener reuniones de trabajo a partir de la siguiente semana con los coordinadores yo quiero tener una reunión el viernes y las demás la siguiente semana digamos la visita de plantel pero de manera virtual entonces pues yo creo que ahí vamos a recuperar muchas necesidades que después se las podemos hacer llegar a los maestros Jesús y Rey Mundo para ver que también se comuniquen con ustedes claro que sí maestro nos parece excelente aquí la maestra Xochitl dice que también está muy de acuerdo de igual manera los demás compañeros dicen que es una muy buena propuesta y profesora Mari Carmen profesores es un compromiso por parte de Editorial Esfinge darles la parte de la capacitación asesoramiento este tanto del libro este para que le puedan sacar el mayor provecho como de igual manera por la parte digital entonces es un compromiso por parte de nosotros este profesores perfecto profesores no sé si tengan alguna otra inquietud alguna otra pregunta o vamos cerrando la sesión cerramos cerramos vamos cerrando la sesión pues muchas gracias profesores de igual manera pues agradecerles por su participación entendemos que fue por la tarde lunes no nos queda más que desearles un excelente inicio de ciclo escolar que tengan de igual manera excelente inicio de semana síganse cuidando seguimos a sus órdenes y nuestros mejores deseos de bienestar para ustedes y los suyos muchas gracias buenas tardes perdón había una pregunta del profesor esteban comentaban que si les podemos hacer llegar la información ahí les mencioné si nos podrían regalar su correo electrónico y un whatsapp para hacerles llegar la propuesta que ahorita proyectamos de igual manera este israel jorge ribas y luisa que su equipo son los que estarían en contacto con ustedes para lo que son las prepas de si en el está copiado el correo y los teléfonos a los que se puede uno comunicar cierto este si de igual manera es otro de nuestros representantes de la fuerza de ventas ahí este que está para otros municipios que atiende lo que son diferentes sus sistemas y también para lo que son escuelas nacional preparatoria incorporados para las escuelas particulares para lo que son ustedes tenemos únicamente a este Israel y su equipo que son los responsables de darle el seguimiento y atenderlos maestro si muy bien profesores buenas tardes Israel Trejo servidor a sus órdenes gracias por su participación profesores y profesoras buenas tardes gracias por su participación Israel Trejo servidor mi teléfono es por si ustedes tienen alguna duda en cuanto a la parte comercial y académica del libro de texto mi teléfono es 55 4193 6936 junto con mi compañero Jorge Rivas y Luisa Pichardo estamos para servirles y atenderles que tengan buena tarde aquí estamos anotando su teléfono desde Israel y de igual manera su nombre para que se pongan en contacto con él y a través de él mismo de igual manera les hacemos llegar la información que nos estaba pidiendo el profesor Esteban bien pues muchas gracias profesores por haberse reunido que tengan excelente inicio de semana nos veremos ya pronto la siguiente semana va muchas gracias yo les aviso muchas gracias maestra gracias a todos gracias hasta luego hasta luego feliz tarde hasta luego muchas gracias profesor Jesús muchas gracias profesor Raimundo hasta luego adiós profesor Jesús de igual manera hasta luego hasta luego profesor Jesús profesor Raimundo ceci gracias gracias enrique muy bien nada más una preguntita pusieron algunos profesores unos correos no sé si los ustedes los apuntaron no sé